Este pollo se ha convertido en una manía aquí en casa. Es delicioso y muy fácil de hacer. Para empezar, necesitaremos Tocino Lo estoy friendo en una sartén. En este punto, vamos a sacarlo y dejarlo a un lado. En un bol, pondremos Un bote de queso crema. Cuatro cucharadas de crema. Tres cucharadas de mayonesa. Y para sazonar, usaremos Hierbas finas. Pimentón. Sal al gusto. Condimento Ana María. Vamos a remover todo muy bien. Recuerda que los condimentos son totalmente opcionales. Pongamos también Cheiro verde al gusto. Vamos a necesitar Cuatro pechugas de pollo. Recordando que la cantidad también es opcional. Dependerá de la cantidad que quieras hacer en casa. Aquí hice algunos cortes. Y vamos a alternar. Mozzarella y bacon. Y ahora solo tenemos que sazonarlo. Pimienta y sal. Chicas, es muy fácil de hacer, ¿no? En la misma sartén en la que freímos el bacon. Vamos a freír nuestros pollos. Pondremos la salsa encima. Lo vamos a freír a fuego lento. Y voy a añadir un poco de olor verde en la parte superior. Y un buen chorro de aceite de oliva. No es un misterio. Ahora lo tapamos y lo dejamos a fuego lento durante unos 30 minutos. Miren, chicas. Qué sensacional es esta receta. Es un pollo muy cremoso. Muy sabroso y vale la pena hacerlo. No olvides comentar y compartir con todos tus amigos. Bueno, chicas. Esa fue nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Mañana hay más recetas. Que todos se queden con Dios y a Dios.